No puedo creer que tras el incidente, que tuve con ese libreto, me haya llevado al punto más bajo de mi vida, así es. Después de que terminara de deshacerme de ese libreto, Centurifox sabía que yo había presenciado su creación, pero no quiso decírmelo ese maldito desquiciado, quería darme la peor impresión con lo más aterrador, les voy a contar lo que me pasó, esto me pasa por curiosidad, donde me llevaría a lo más oscuro del personaje. Era una noche de lluvia, seguí trabajando de conserje en los estudios de cine, en este tiempo en el, 2021, salió Spider Wakamayo, la gente adora esta película, incluso a mucha gente le gustó por el trabajo que hizo Spider-Man 100, pero a la diferencia de los demás, yo me quedé extrañado, ya que no me olvidaba de las imágenes de la película de Spider Wakamayo de Centurifox, pero mejor decidí olvidar, pero el que no se encontraba feliz era Centurifox, siempre fue su sueño hacer la película de Spider Wakamayo, pero al final se dio cuenta que Spider-Man 100 hizo un mejor trabajo que él, este se sentía frustrado y enojado por no cumplir su sueño, este dejó de hacer películas animadas y de acción, y desapareció en el mundo del cine, este en secreto estaba trabajando la continuación de Spider Wakamayo, pero quería que fuera secreto, no quería que ninguno de sus fanáticos y reporteros, tenía todo su esfuerzo para hacer la película, y fue muy aterradora para alguien, y les aseguro que no fue nada agradable lo que viví ese día. Estaba limpiando de noche el estudio, habían terminado de grabar una escena de acción, yo estaba solo en esos momentos ya que todos se fueron a sus casas a descansar y dormir, y yo tenía que limpiar todo el estudio para mañana, pero una persona desconocida se metió al estudio, su rostro estaba tapado y venía paso largo hacia mi, yo le pregunté que se le ofrecía, pero él me dio un golpe y me quedé inconsciente por el golpe, estaba asustado de lo que me iba a pasar, pero no pude aguantar más y me rendí en el suelo. Después desperté y me encontraba en un cuarto oscuro, al frente mío estaba una pantalla grande, donde se podían ver películas en un cuarto pequeño, yo estaba callado, no podía asimilar todo lo que me pasaba, estaba sudando de lo que me pasaría. Bueno, con que tú fuiste el conserje que recogió mi libreto, debo decir que me asustaste, pensé que ibas a difamar mi imagen, pero ignoraste mi trabajo como todos los demás lo hicieron. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me llevaste a este lugar? ¿Y por qué hablas como si yo te conociera? De seguro debes conocerme, soy James Murdoch, el jefe de la empresa de Century Fox, y el auténtico creador de Spider Guacamayo, se supone que iba a ser una mejor película, iba a ser la mejor película de superhéroes, pero todos esos idiotas, no vieron la grandeza de mi creación. Como si esa película de mierda fuera especial, si te soy sincero eres un enfermo desquiciado, no sé por qué te dio la idea de hacer una película que a mucha gente lo perturbaría, he leído ese libreto y nadie le gustaría ver esa película. Cállate la boca, ellos estaban equivocados, todos lo están, así era como debería ser Spider Guacamayo, realista y con trasfondo, ustedes son sensibles de no ver al verdadero Spider Guacamayo, un guacamayo azul y una araña, un ser diferente a los demás, pero veo que no lo entendieron. ¿Qué piensas hacerme? ¿Decirme toda tu mentira para que yo te haga sentir mejor? No te haré caso, lo que hiciste es solo perturbar a la gente. No busco que me hagas caso, de todas maneras serás obligado lo que verás a partir de aquí, y espero que disfrutes de la película.